Bueno, los que… sus compañeros y compañeras que me conocen más saben que yo soy de natural optimista, ¿no? Y ya cuando se anunció la moción de censura yo ya… alguna gente me dijo, ¿no? Bueno, cuidado que esto tiene que salir y va a ser difícil, ¿no? Yo lo que sí que sabía es que si se tenía clara cuál era la dicotomía de esta moción de censura, que era una censura a la corrupción, a la indecencia y que no se trataba tanto de un cambio de gobierno como de desinstalar la corrupción del gobierno de España, ¿vale? Después de una sentencia demoledora que habla de eficaz sistema de corrupción institucional, instalado a nivel local, autonómico y nacional, después de esta bomba, la dicotomía era democracia o corrupción. Y ante esa dicotomía, claro, que yo tenía esperanzas que la mayoría del Congreso de los Diputados optara por democracia y no por corrupción, porque esta era la dicotomía de hoy, de la votación de hoy. Mañana habrá otras consideraciones. Mañana habrá condicionantes, exigencias de los territorios, de los diferentes partidos.